La Iguana.tv. Diez años de verdad. Todos los días llegan armas. Dos puntos. Estados Unidos promete enviar a Ucrania todas las armas que necesite. Mosca, no seamos ingenuos porque el que crea que esas armas son de gratis se está equivocando. Eso es fiado. Cada arma que se le entrega a Ucrania va a una lista. Y Zelensky lo que está haciendo es endeudar eternamente a Ucrania con los Estados Unidos y otros países de la OTAN. Es decir que Zelensky va a dejar no solamente como legado una Ucrania dividida, destruida, sino también endeudada con los Estados Unidos y con países de la OTAN. Resulta y acontece que nos cuenta la Iguana.tv en este titular que Jake Sullivan, asesor de seguridad de la Casa Blanca, informó este domingo que el gobierno del presidente Joe Biden enviará todavía más armas a Ucrania. Ello con el argumento de supuestamente evitar que Rusia conquiste territorio y apunte a civiles. Estoy citando textualmente sus palabras. Le daremos a Ucrania, dijo, las armas que necesite para hacer retroceder a los rusos y evitar que tomen más ciudades y pueblos donde cometen estos crímenes. Esto dijo el funcionario a la cadena conservadora estadounidense ABC News, ABC News. Resulta que horas después Sullivan afirmó a otra de las cadenas NBC News, NBC News, Estados Unidos trabaja para proveer de armas a Kiev, tanto de fabricación local como producidas por sus socios. Y aquí abro comillas, llegan armas todos los días, incluso hoy sostuvo el funcionario. Resulta que la semana pasada la Casa Blanca anunció que había enviado 1.700 millones de dólares en asistencia militar al gobierno de Volodymyr Zelensky desde que Rusia iniciara su operación militar en Ucrania el pasado 24 de febrero. Ya vamos casi para dos semanas, dos meses, perdón, de guerra, dos meses de guerra. De otro lado, los dichos del asesor presidencial Sullivan se compadecen con lo expresado la semana previa por el presidente estadounidense Joe Biden, quien afirmó que el ejército ucraniano ha sido capaz de defender a su país porque los Estados Unidos le habían proporcionado armas y entrenamiento. Acompáñenme, por favor, a ver el primer material audiovisual que traemos hoy día para ustedes. Y son precisamente las declaraciones de Joe Biden sobre el tema de las armas. Adelante, por favor. Si esto no es un señor de la guerra, diganme ustedes que es un señor de la guerra quien echa chistes, quien se permite ironías y sarcasmo, al afirmar que como tantas veces denunció Rusia antes de esta guerra, los Estados Unidos estaban armando a Ucrania, estaban entrenando a soldados ucranianos. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia.